A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Fernando Torres Graciano del grupo parlamentario del partido Acción Nacional. Estamos ante un nuevo control ciudadano sobre el poder que puede ejercerse de modo directo sin la mediación de los poderes de la representación política y que está llamado a incrementar la calidad de nuestra joven democracia mexicana, Alonso Lujambio. Con su permiso presidente, compañeras y compañeros senadores, hoy nos encontramos en presencia de la más importante propuesta que en materia de reforma a la transparencia pública en nuestra constitución estamos haciendo. Tenemos en nuestras manos dar un gran avance y llevar a México como un país que sea modelo y ejemplo en materia de transparencia a nivel mundial. Ha sido largo el camino. Hace poco más de un año se inició con iniciativas presentadas aquí por el senador Encinas en septiembre del año pasado, unos cuantos días de haber iniciado este Senado su función. Unos días después el grupo parlamentario de Acción Nacional presentó su propia propuesta y con ello arrancamos el proceso para dictaminar. Era un anhelo. Hace algunas décadas los ciudadanos no tenían el derecho a saber lo que hacían sus gobiernos. La información era propiedad de los gobernantes y de los políticos en turno. Predominaba el secreto administrativo y la discrecionalidad en el manejo de la información gubernamental. Bajo estas condiciones, ¿cómo hablar de democracia? ¿Cómo hablar de un poder legítimo y democrático sin un código de transparencia? ¿Cómo hablar de una política de transparencia o rendición de cuentas cuando era el mismo gobierno quien ocultaba la información? ¿Cómo el gobernado podía evaluar el actuar de sus gobernantes si no contaba con la información veraz? Nos dimos cuenta como sociedad de que el secreto administrativo y la discrecionalidad gubernamental en la información eran enemigos a vencer en nuestra lucha por generar un sistema democrático. Que los ciudadanos deberíamos y debemos tener un mayor acceso a la información pública y que el gobierno tiene la obligación de ser transparente. Y fue así como en el año 2000, con la transición democrática, se aceleró el paso para poder avanzar en esta materia. Años después, se expidieron una ley federal y varias locales sobre la materia. Todas con diferentes disposiciones. Todas con diferencias entre sí, lo que exigía establecer bases generales entre todas ellas y generar un solo sistema. Y fue así como la primera reforma al artículo sexto de nuestra Constitución en el año del 2007, se fueron estableciendo un conjunto de principios para sentar las bases en el ejercicio de este derecho a la información y el contenido básico para todas las leyes de la materia que en el país se iban a establecer. Y es así como hoy nos topamos nuevamente con otra reforma. Una reforma todavía de más calado. Una reforma al artículo sexto constitucional, pero también a muchos otros artículos de nuestra Carta Magna. Con la finalidad de seguir avanzando en este derecho del ciudadano. Es el momento de actuar y de continuar con el camino para llevar lejos el derecho a la información y las políticas de transparencia en su aplicación del día a día en los diferentes niveles de gobierno. Durante toda su historia, Acción Nacional ha mantenido una constante lucha por abrir los archivos gubernamentales para que los mexicanos sepan lo que hacen sus gobiernos, las decisiones que toman y por qué las toman. Conocemos, buscamos, perdón, que contemos todos con elementos necesarios para realizar un control del ejercicio del poder público. Para Acción Nacional, el poder público es de los ciudadanos. Y nosotros, quienes ocupamos un cargo de elección popular, el alcalde, el gobernador, el presidente de la república, el diputado, solamente somos depositarios temporales para el ejercicio de este poder público. Por eso, y con esta visión que tiene Acción Nacional del Poder Público, que radica en los ciudadanos, fue que presentamos nuestra propia iniciativa con nuestra visión en materia de transparencia. Ella se sumó a otras propuestas y empezó el debate y empezó el trabajo en las comisiones dictaminadoras. Y es así como hoy estamos logrando fortalecer a los órganos de transparencia, sí, al órgano federal, pero también a los órganos locales. Es así como hoy estamos logrando sentar las bases de un marco legal sobre el ejercicio del derecho de acceso a la información en los tres ámbitos de gobierno y en los tres poderes. Hace un año inició el proceso. Aquí en este Senado, con estas iniciativas, se inauguró una forma diferente de dictaminar. Fue cuando empezamos a consultar a ciudadanos, académicos, a personas que tenían conocimiento y habían estudiado del tema. Y fue cuando nos dimos la oportunidad de sentar un mecanismo que permitiera después, en otras discusiones y en otros temas, retomarlo, porque había sido un modelo exitoso. Por eso nuestro reconocimiento como grupo parlamentario a los presidentes de las comisiones dictaminadoras, pero también al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que en ese tiempo presidía el senador, presidente hoy del Senado, Raúl Cervantes, que nos permitió generar este nuevo modelo y que nos permitió escuchar a la sociedad, escuchar a la academia, escuchar a la empresa, escuchar a los gobernantes, escuchar a todos para poder tomar decisiones con un amplio consenso. Y es así como hace ya casi un año votamos también por primera vez en este Senado estas modificaciones. Las remitimos a la colegisladora y en la Cámara de Diputados nos la vuelve a regresar con una minuta que contiene, y hay que decirlo, aportaciones importantes, como es la de establecer un procedimiento para que los actuales comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información, una vez entrado en vigor las modificaciones propuestas, soliciten formalmente a este Senado formar parte del nuevo organismo. Así como la de establecer que los comisionados del organismo autónomo deberán cumplir con los mismos requisitos que se establecen en la Constitución para ser ministros de la Corte. Con base en la minuta de los diputados y en los acuerdos tomados en las Comisiones Unidas, modificamos el proyecto de decreto. Ya aquí se ha dado cuenta de cuáles son las modificaciones que se dieron en el seno de las Comisiones Unidas. Aquí se trabajó nuevamente para añadir que la Suprema Corte de Justicia conozca de las controversias constitucionales sobre la constitucionalidad de los actos y disposiciones generales. Establecimos nuevamente la duración del encargo de los comisionados del nuevo organismo garante. Con base en los cambios realizados por la Cámara de Diputados, desarrollamos tres hipótesis sobre la eventual actuación de los actuales comisionados del IFAI. Precisamos las características que debe tener la ley en el procedimiento del nombramiento de los integrantes del nuevo órgano garante. En el presente dictamen aparecen varias de las propuestas que Acción Nacional presentó en su iniciativa, como es la de otorgarle autonomía al órgano garante, como es la de generar la pauta para la creación de sus similares en las entidades federativas, como es la de generar la posibilidad de que los particulares interpongan un recurso ante el organismo garante para garantizar el ejercicio de este derecho. Pero también el establecimiento de los principios con los que se debe de regir el acceso a la información, como es el de certeza, el de legalidad, el de la independencia, el de imparcialidad, profesionalismo, transparencia y el de máxima publicidad. Se retomaron varias de nuestras propuestas y eso nos lleva a hacer un reconocimiento a todos los grupos parlamentarios que dieron su mejor esfuerzo y que tuvieron la disposición para que hoy estemos nuevamente votando estas reformas que sin duda, insisto, son de gran avance en materia de transparencia. Por eso Acción Nacional votará a favor de esta propuesta. Pero anunciamos no solamente el voto a favor y no solamente nuestra felicitación a todos y todas las senadoras. También aprovechamos para hacer un exhorto. Un exhorto para que podamos seguir avanzando en materia de combate a la corrupción. Porque esta reforma que hoy vamos a aprobar es parte del sistema. Es un engranaje sin duda importante. Pero nos falta dar otro paso muy importante que es el de dictaminar y crear un nuevo sistema nacional de combate a la corrupción. De nada sirve tener la casa con cristales de manera transparente si la basura sigue guardada debajo de la alfombra. Tenemos la obligación de dictaminar y crear el nuevo sistema nacional de anticorrupción que junto con esta reforma que hoy estamos votando que junto con este dictamen lograrán de manera conjunta realmente hacer de México una democracia transparente sí pero también efectiva en el ejercicio de este derecho pero también moderna y que no solamente quede en principios y disposiciones y buena fe. Este es el exhorto que les hacemos para avanzar también en ese dictamen que tenemos pendiente de la creación del nuevo sistema nacional anticorrupción. Por su atención muchas gracias. Agradezco presidente. Gracias senador Fernando Torres Gracián.